Esto es un capricho mío, Ana. O sea, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien? Muy bien, contenta estar aquí. Es un capricho mío porque ¿cuántas veces has estado aquí en Es de Noche y ya llegué? Yo creo que esta es mi cuarta, ¿no? Algo así. Y en principio te ha costado mucho trabajo encontrar a tu público y encontrar tu estilo, ¿no? Mucho. ¿Y ahora cómo es que estás empezando a pegar? Pues yo creo que de tanto terquearle. Y este disco, que es disco y además es video, Color Amor. Y es un disco de éxitos aparte, la verdad que es un repertorio maravilloso. ¿Y los éxitos cómo los elegiste? Haciendo demos con el maestro Fito Dennis que está ahí. Fito, nuestro tecladista, es el maestro que hizo los arreglos de tu disco. Un aplauso para Fito, hombre. Martín. Vaya, tienes buen material ahí, Fito, hombre, qué bueno. Mira, la verdad es que los arreglos de todo el disco nacieron en más de un mes que estuvimos en ensayos, ¿no? Y estaban todos los músicos que elegimos para el DVD. Y también el maestro Alejandro Markovich, el de Caifanes, que nos ayudó con los arreglos también de todo el disco, así como mi padre. Pero no me has contestado. ¿Qué es lo que está haciendo que empiece a funcionar tu estilo? Yo creo que dos elementos. Uno, el repertorio, que bueno, son clásicos de la cultura latinoamericana que la gente conoce. No creo. Y dos, yo creo que por primera vez se oye mi voz más. Clásicos puede cantar. Perdón, ¿qué dijiste? Yo creo que por primera vez todos mis proyectos que he hecho antes eran como más rock, un poquito más protesta. Y yo siento que mi voz no lucía lo suficiente. Y particularmente en este disco, y era algo que mi madre siempre me decía, era muy importante que sobre todas las cosas, sobre todos los elementos, la voz estuviera hasta adelante. Y creo que lo logramos. Ese es el punto. Eso es lo que no quieres decir. Siempre quieres darle el crédito a la reglista, y a los compositores, y a no sé qué, y al concepto alternativo que hacías, y al combat rock, y a yo que sé cuántas cosas. Pero la realidad es que en el caso de tu mamá y tuyo, es la voz. Tienes toda la razón. Es la voz. Quizá también era un poco el proceso de vida misma que me tocó, porque nacer en la familia en la que nací, no solo de uno, sino de dos grandes, era quizá un poco complicado para mí asimilarlo. Y llegar a un punto, a un proceso donde yo también me la creyera, y siempre un poco luchando con el rollo de la comparación. También, particularmente con mi madre, que para mí es una de las mejores cantantes del mundo. Era obviamente difícil para mí, hasta que llega un punto donde creo que ya empiezas tú a encontrarte, a ser tú, y definitivamente siento que sí es uno de los elementos que está haciendo... Sí, pero una vez que está la voz, llega un punto en el que tienes que dejar de pelear contra ella. Y creo que este es un buen momento para eso. Y yo, abusivamente, Maestro Fito, ya que usted hizo el arreglo de este disco, por favor, Ana, ¿de qué estamos hablando? Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, te duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callado sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracha de angustia, te lleno de besos y caricias de mustias, pero estás dormido, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callado y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy viva, solo es para amarte, pero todo pasa y los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracha de angustia, te lleno de besos y caricias de mustias, pero estás dormido, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Te abrazo a mi pecho. Ana Victoria Y el maestro Fito Entonces es La voz Esto es Color Amor Y ella es, ahora sí por fin Ana Victoria Regresamos a Es de Noche Y ya llegué, no se vayan